Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Ferreira, edil de la localidad décima de Engativá. Ya llevo cinco periodos consecutivos en este ejercicio y mi trabajo fundamental es en la seguridad y en el adulto mayor. En los cinco periodos que llevo como edil, he logrado gestionar para la localidad de Engativá y especialmente en la UPZ 72 de Bolivia, la construcción del CAI Ciudadela Colsubsidio y en la UPZ 74 logramos gestionar ante la corporación el CAI de Villas, El Dorado, San Antonio. Ese es en el tema de la seguridad y en el tema del grupo de adulto mayor. Hoy tenemos aproximadamente unos 12.000 a 15.000 adultos mayores recibiendo el bono mensual y tenemos aproximadamente más de 6.000 adultos mayores gozando de los paseos, las salidas y apoyándolos en la parte física, mental, para estos personajes tan bellos. Gracias. Y un saludo muy especial para los amigos comunicadores de este tan importante medio como The Class Record. Muchísimas gracias. 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 Gracias.